Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Ahora, en este video les traigo la receta para hacer bolillos. Espero les guste. Comenzamos. ¿Ya bajaron la aplicación de Wildnessy Radio? ¡Háganlo! No se van a arrepentir. Ahí me pueden escuchar los domingos a la una y una gran variedad de música. Los ingredientes que vamos a ocupar son únicamente 5. Para 8 bolillos de 98 a 100 gramos aproximadamente. Vamos a necesitar 10 gramos de levadura seca, 3 cucharaditas. 340 ml de agua calientita, aproximadamente a 30 grados centígrados. Esto corresponde a taza y media. 9 gramos de sal, 2 cucharaditas. En mi caso no me gustan muy salados, por lo tanto yo reduje la cantidad de sal. Yo le puse 5 gramos. 500 gramos de harina, todo uso. Y por último vamos a ocupar 2 cucharadas de aceite de oliva. En un bowl van a colocar la levadura y van a agregar el agua que va a estar a una temperatura aproximando de 30 grados Celsius. Esto es más que tibia pero sin quemar. Van a mezclar muy bien y van a dejar que repose aproximadamente 10 minutos. Cuando ustedes vean una espuma después de esos 10 minutos significa que la levadura ya hizo su trabajo. Ahora, a la harina le van a agregar la sal. Lo mezclan muy bien y van a ir agregando poco a poco al recipiente con la levadura y el agua. Van a ir mezclando la harina y se darán cuenta que va poniendo resistencia. Ahí es momento de usar sus manitas. Hay un gran servicio de color sombra. No quería tenercyncias. No quería decirle a los ingredientes. O sea, no quería leer un pocoance. Notarán que la masa está un poco chiclosa, no se preocupe, es normal Ahora van a ir agregando el aceite de oliva Y van a seguir amasando en el recipiente Ya mezclado con el aceite, la van a volcar a su mesa de trabajo que debe estar previamente limpia Y ahí viene lo bueno Van a amasar hasta obtener una masa super lisa Así como les muestro en el video La forma en que amaso le llaman amasado francés y es tomar la masa del medio, alzarla y hacer como si se doblara como una cartera Esto ayuda a no esforzarse tanto con los brazos Y el golpe que se le da a la masa le ayuda a formarse como se tiene que formar Se sigue pegando a la mesa por lo tanto yo sigo amasando Esto me lleva aproximadamente de 15 a 20 minutos Todo depende de tu habilidad para amasar, de la injundia que le pongas, del amor que también le pongas Y no te desesperes, lleva su tiempo Pero el objetivo es obtener esa masa lisa que tú estás viendo Reviso que no se rompa cuando la jalo Si es una masa lisa y que no se rompe, al jalarla significa que ya está lista Como verán ya se ha formado una masa lisa y hermosa Engrasamos el mismo recipiente en el que amasamos al inicio con un poco de aceite de oliva Y colocamos la masa con las costuras hacia abajo Todo lo liso hacia arriba Y colocamos un poquito de aceite de oliva sobre la masa también para evitar que se cuartee La dejamos reposar para que doble su tamaño Todo depende de la temperatura que haya en su zona Si hace mucho calor, subirá menos de una hora Si hace frío, llevará más tiempo Aproximadamente una hora y media o más Como verán, la masa duplicó su tamaño Entonces vamos a volverla a colocar en nuestra mesa de trabajo Y la vamos a desinflar Vamos a amasarla por dos minutitos más Después de esos dos minutitos de amasado Vamos a empezar a cortar nuestras porciones Con la ayuda de un poco de harina Y una cortadora como la que tengo Puede ser de plástico, metálica o hasta lo pueden hacer con un cuchillo Formen las piezas del tamaño que ustedes deseen Ahora van a darle forma a sus bolillos Pueden ser redondos De la forma como es el bolillo Como telera Como ustedes prefieran y se les haga más fácil Lo mío fue intento de bolillo Aquí lo que importa es el sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Los van a colocar en una charola con papel para hornear, a barnizar con un poco de aceite de oliva para evitar que se cuarteen, porque los van a volver a dejar reposar. Recuerden, este tiempo va a depender de la temperatura de la zona. Y los van a cubrir. Una vez que duplicaron su tamaño nuevamente, van a cortarle la línea de en medio, como yo lo hice, para darle la forma del bolillo hotelera. Van a precalentar su horno a 225 grados Celsius o 435 grados Fahrenheit. Dentro van a colocar una charola con media taza de agua. Al momento de colocar los bolillos en el horno, van a agregar otra media taza de agua a la charola. Van a hornear durante 10 minutos a esa temperatura y posteriormente van a bajarla a 190 grados Celsius o 375 grados Fahrenheit por otros 15 minutos. Recuerden, el tiempo depende de su horno. Puede ser más o puede ser menos. Verifiquenlo constantemente. Una vez listos sus bolillos, los sacan del horno y los dejan reposar por 5 minutos más. Y ahora sí, a disfrutarlos. Bueno, mis amigos, pues aquí está el bolillo. De hecho, ya está... lo corté. Y está doradito, suave. Vean. Suavecito y crujiente. Le voy a poner un poco de mermelada. Al pedazo de... que corté. O sea, solito sabe delicioso, pero con mermelada... ¡Ay, me encanta! Está buenísimo. ¿Escuchan lo crocante que está? Pues sí está doradito. ¡Ay, con mermelada sabe delicioso! Pueden comerlo como molletes, con mantequilla, con mermelada, con cajeta... ¡Ah! Tortas... ¡Ay no! Está delicioso. ¡Háganlo! Verán que no se van a arrepentir. La amasada sí es un poquito tardada. Y lo que se lleva más tiempo es el reposo. Pero vale la pena. Así que... Son muy pocos ingredientes. El trabajo es algo... Un poquito pesado. La amasada es un poquito pesada. Por el tiempo. Es que depende, depende de sus habilidades de amasado. Si son muy hábiles y le echan en jundia, la masa podría estar más rápido de lo que ustedes piensan. A mí me llevó casi 20 minutos. Tardó un poquito en subir porque el clima ya está fresco. Ya no hace calor como antes. Y precisamente hoy fue un día frío. Entonces sí tardó un poco en... En alzar la masa. Pero... Queda delicioso. Se los recomiendo. ¡Más que delicioso! ¡Más que delicioso! Bueno, pues... Hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado. ¡Anímense! No le tengan miedo. Bueno, quizás la masa es a lo que más le temen. Pero verán que cuando lo hacen la primera vez, lo van a seguir haciendo. Se los digo por experiencia. Y de esa forma, pues van creando experiencia al amasar y van aprendiendo cómo hacerlo mejor. Así que... Pues... ¡Salud! Con un cafecito... Y poliquito. Que tengan un excelente día. ¡Bye, bye!